El próximo secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, desestimó el trabajo que elaboró el Colegio de Ingenieros Civiles de México sobre el proyecto de aeropuerto en la base aérea de Santa Lucía. El dictamen concluye que la obra en Santa Lucía saldría 66% más cara de lo que dice que costaría el equipo de López Obrador. Si esa persona que hizo eso, se presenta a una licitación que va a perder porque da precios muy caros. Pero dicen ellos, el Colegio de Ingenieros, dicen que el precio de mercado no es tan económico como lo plantean por metro cuadrado. Dicen que en ese sentido, en el mismo colegio, dicen que no hay forma de evaluar bien porque no hay, no hay, no hay, no hay, porque es la forma conceptiva y luego les propuestan hasta centavos, entonces está medio mal. Pero ¿qué dice este dictamen que elaboró el Colegio de Ingenieros Civiles de México y que entregó hace unos días al gobierno de López Obrador? Básicamente que el costo de la construcción de la obra en la base aérea de Santa Lucía no sería el que plantea el equipo de López Obrador, sino mucho más caro. Los ingenieros calculan que costaría más de 217 mil millones de pesos, 66% más arriba de, si se compara con los 67 mil millones que dice el proyecto original. Pero habría gastos aparte que deberían considerarse, obras de acceso, obras en el actual aeropuerto para que funcione simultáneamente con Santa Lucía y el pago de las penalizaciones por cancelar los contratos que ya están en marcha por las obras del aeropuerto en Texcoco. Todo esto, según ellos, representa un gasto añadido aproximado a los 170 mil millones de pesos que, sumados al costo de la construcción, rebasan los 385 mil millones de pesos. Es decir, entre los cálculos de los dos proyectos, el de Texcoco y Santa Lucía, para el Colegio de Ingenieros Civiles de México, Santa Lucía sería la opción que resultaría más cara, 66% más cara. Ahí están los números. Aunque hoy el ingeniero Jiménez Espriu dijo que el cálculo del Colegio de Ingenieros, el cálculo que presentaron hace dos días y que acabamos de ver, está mal hecho.